El Chocope continúa el daño al piso de la plaza de armas, donde un camión con cisterna de agua ingresa para realizar el regado de las áreas verdes. Algunos pobladores mostraron su malestar y sugirieron a la autoridad del distrito mejorar el sistema de riego para evitar que el piso siga presentando rajaduras y huecos. Los daños que presenta en varias partes, en varios puntos de esta plaza de armas. Sin embargo, lo que siguen realizando ya hace buen tiempo, con un mal hábito, una mala costumbre, es ingresar el camión o vehículos para el regado de las plantas. ¿Qué pasará por su cabeza, en este caso, no solo de los trabajadores, sino de que hasta el momento no ha habido ningún llamado de atención respecto? De repente, para corregir esto, o en tal caso, pues si tienen necesidades, como la falta de manguera, el metraje de la manguera, pues de alguna manera mandar a comprar de manera inmediata esto. En unas situaciones que no podría darse, definitivamente, seguía con esta situación. Pregunto si es que no hay puntos acá para que los trabajadores de la municipalidad puedan regar, ¿no? El GRAS. No puedo decirle mucho. Le repito, tendría que involucrarme en qué, por qué motivo es, ¿no? Que están haciendo eso. Es que puede que no haya agua. Y bueno, pienso que ahí el alcalde tiene que tomar las medidas correctivas para poder solucionar este tema y que se lleve de la mejor manera para que todos los pobladores de Chocope, pues se sientan a gusto también y que la plaza de armas siempre permanezca con plantación, porque usted sabe de que embellece la ciudad, ¿no? Tenemos, además, también partes en donde está sucio. Por ejemplo, aquí a su costado, además, está obviamente todo el piso sucio. Sí, pues, pero pienso que hay un personal, ¿no? Encargado de hacer la limpieza respectiva. Yo soy de Paiján, por ejemplo, en Paiján, en la plaza de armas, en la mañana ya están haciendo limpieza, están regando. Está muy bonita la plaza de armas. ¿De esta manera en Paiján? No, 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 no. Ahí hay puntos donde los trabajadores con mangueras delgadas llevan el agua a todas las... Muy bonita está la plaza de armas de Paiján. El alcalde de Paiján, bueno, al menos se preocupa bastante por el ornato y la limpieza. En eso hemos mejorado bastante en lo que es la limpieza. ¿Cuál sería el pedido a la autoridad? Pienso que coordinar con los trabajadores, ¿no? Para que se lleve de la mejor manera sin que se afecte el piso, como usted dice, que se empeore la situación de la plaza, ¿no? Claro, lo puede empeorar con el piso. ¿Puede empeorar con el paso de... Claro, con el piso lo puede empeorar. Porque se está detitoreado, no solamente acá, en todos los... ¿Varios puntos de la plaza de armas? Varios puntos de la plaza de armas. ¿Cuál sería el pedido, en este caso, a la autoridad? Quiero primeramente que lo acomoden todo, pues, porque así queda más, y al final tienen que arreglarlo, porque le miren cómo está. En ese sentido, pues, deberían, obviamente, de repente mandar a comprar mangueras si les falta y no ingresarlo, ¿ve? Claro, pero eso quiere, sus mangueras, por ejemplo, su... Eso que pone su... Rodillo de mangueras. Su rodillo de mangueras, claro. Para que puedan, así, regalan para él, claro. Bueno, para mí es algo grave, ¿no? Porque tal vez cualquier persona que esté caminando se pueda caer. Y encima, quizás, una persona que es anciana, que no puede caminar muy bien, se puede tropezar. Esto puede generar un sinnúmero de situaciones, accidentes, ¿no? Exacto, y podría, quizás, repararlo, ¿no? Hacer algo para ello. Pero vemos que, de manera general, el piso, si volvemos para allá, vemos que, por el general, el piso se encuentra en mal estado. Y vemos un vehículo como un camión en la plaza de armas. ¿Qué opinas, Arre? Ah, bueno, no sé mucho sobre ese camión, pero tal vez tengo algunas sospechas sobre ello, pero, este... ¿Crees que está bien que ingrese en un camión en la plaza de armas, habiendo el pésimo estado en Constantino? Uy, yo creo que no, la verdad. Tal vez, ello también podría tener algunos, este, quizás, desvíos, ¿no? Cuenta el caso, usar, en este caso, usar la manguera para poder regar las áreas verdes, de repente, comprar más metraje de manguera. También, sería una posibilidad, ¿no? Porque hace falta también arreglar un poco este ambiente. En este caso, no habría justificación por qué empeorar el piso ingresando los camiones aquí en la plaza de armas, ¿no crees? Claro, también sería una posibilidad ello. Esperemos que luego de las imágenes vistas y la solicitud de algunos vecinos y visitantes a la plaza de armas, se pueda mejorar el sistema de riego a las áreas verdes, evitándose un mayor daño al piso, que con el pasar del tiempo y con el peso del vehículo, seguiremos viendo más rajaduras y huecos que solo dañan el ornato de la principal plaza de la ciudad.